Me encanta esta foto de nosotros, nos vemos bonitos. Aunque el clip parece haberse filmado el mismo día que las Pink se reunieron por su octavo aniversario, ya que se ve con el mismo outfit, la integrante de Blackpink también actualizó su Instagram diciendo que extrañaba a Blink, e hizo una cuenta regresiva de 9 horas para que haga un importante anuncio. Sorprendentemente, Oda Teller subió a sus historias de Instagram una foto con un símbolo que segundos después borraron, y acabando con el misterio subieron un audio de Jenny. También nos invitó a registrarnos a su página, muy probablemente para que sea más rápido el registro cuando lance sus productos a la venta, y un tema que se volvió tendencia fue el nombre Rubis, por lo que la empresa de Jenny salió a anunciar que Rubis es solo para referirse a las personas que se registren en la página web, y que no es el nombre oficial del club de fans de Jenny, pero el alboroto siguió porque para este 19 de octubre se compartieron las fotos de Jenny con Bazaar, donde aparece con un nuevo look, con el cabello corto y luciendo espectacular en diferentes outfits. Hizo un recuento con Jenny sobre sus outfits más icónicos en los eventos, ahí Jenny recordó la invitación que recibió por primera vez Blackpink a los Día Maze, y lo orgullosa que estuvo de Lisa por ganar el premio a Mejor K-Pop. También nos dio el spoiler acerca de la icónica coreografía que realizó en la serie The Idol junto a Lily Rose Dipsy, mientras tanto, aunque el equipo de Puma dijo que terminaron el rodaje de la nueva campaña, el equipo de Rosé y un director de fotografía continuó compartiendo fotos de otra sesión que se cree que es para su próximo video musical, este lugar de rodaje se encuentra en el club Edmovie Set, a unos 7 minutos en coche del lugar de rodaje final de la campaña Puma. También se muestra un perrito golden similar al que apareció con Rosé en el MV Ice Cream, y Lisa hizo un importante anuncio. ¡Tight Dress, I'll be Scented! Lisa Reppen